En la Argentina una característica particularmente notable es que desde los años 30 no logramos establecer órdenes relativamente legítimos y perdurables. Y yo diría que sí está tematizada a veces la cuestión de las élites, lo que pasa es que hay casi una fractura política en el modo de tematizarlas. O sea, los discursos más liberales o más conservadores le echan la culpa del fracaso argentino a los políticos, a la corrupción, a la incapacidad de establecer acuerdos entre los distintos niveles de gobierno, a la ineficiencia del Estado, digamos. Ahí hay un discurso, si se quiere, por derecha, contrario a las élites políticas. Pero también por izquierda, o en todo caso desde el peronismo, se critica a la burguesía de no haber sido el actor protagonista de un proceso de desarrollo sostenido. Hay como una especie de selectividad según cuál sea la preferencia del observador para inculpar a unos o a otros. En los últimos años no necesariamente la burguesía nacional y la burguesía extranjera, los capitales extranjeros se comportan de una manera diferente. Por eso me parece como muy simplificador la idea de este gen argentino. Las empresas extranjeras vienen acá y se comportan como se comportan los argentinos, con una mirada de corto plazo, con un capitalismo muy rapaz, digamos, al que le cuesta hundir inversiones y apostar a un futuro. Y eso tiene que ver con que, bueno, la lógica de las élites económicas es la de la ganancia. Y se hace ganancia de la manera más rápida y más fácil posible. Y muchos de los ricos argentinos tienen su riqueza afuera. Y muchas de las inversiones argentinas son capitales que vienen del exterior, por ejemplo, de pensionados o de inversores de otros países. Con lo cual hay algo de la nacionalidad del capital que es hoy un elemento muy problemático. Hay algo de la inestabilidad económica y política en la Argentina que impide que todos, no solamente las élites, tengamos horizontes de mediano plazo y apuestas de mediano plazo. Entonces ahí hay una mezcla entre características sociológicas o culturales que se fueron sedimentando en el tiempo y dispositivos institucionales que no logran, digamos, generar reglas claras para que entonces todos actuemos suponiendo que esas reglas se van a seguir reproduciendo en el tiempo. En la actualidad hay algo del problema de la hipermodernidad que las élites revelan y el pensamiento social en general también, que es la dificultad de pensar de manera más integrada. Los grandes relatos entraron en crisis, primero el comunismo o el socialismo y ahora el liberalismo también, digamos, a la luz de lo que está pasando en el mundo. Bueno, cómo repensar un proyecto que suponga integrar esos aspectos y que suponga también pagar los costos que esos proyectos suponen. A mí me da risa a veces ciertos amigos que defienden el proyecto de desarrollo y de complejización productiva. Bueno, el Chaco hoy está viviendo un proceso de desarrollo y complejización productiva con la llegada de la soja. Y eso supone la expulsión de las comunidades originarias, ¿no es cierto? O sea, la polución del medio ambiente. Quiero decir, cualquier proyecto de mediano plazo supone que contemplemos de manera mesurada cuáles son las potencialidades, pero también los riesgos que supone para nuestro país. Y esos espacios de reflexión están faltando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!